Muy buenas aquí Merzablos Mandos, estamos en Dota 2, sí en Dota 2, vamos a jugar una partida rrranquediña con la señora Phantom Assassin, yes baby, a ver si ganamos como el otro día, la verdad es que la de ayer fue bastante bien, nos cargaban bastante divertidamente, así que bueno, la verdad es que tiene mucha cosita, no let him take the rune Buenísima, bien, bien, se ha llevado el invoker, con el invoker nos lo vamos a pasar bien, si nos ayuda en línea podremos hacer alguna cosa guay, divertida, a ver quién tenemos en línea, yo creo que será seguramente Ursa, vamos a intentar retrasar los Crips todo lo que podamos vale tengo Alchemist y a Cotol 3, 2, 1 3, 2, 1 bien no, qué malo estoy farmeando vale 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 Estupendo. No sé dónde está la alche. Falta de alchemist, lo indicamos, para que el equipo no se exclame luego. Y nosotros seguimos en el farm. Can you pull, please? A ver si puede hacer un buen pull aquí el amigo. I'm not greedy. Missing Kotal. But less to see. Moving quickly. Yes. Vale, estupenda. Ha! There falls my shadow, fells my blade. Creeping in. Vale. No tengo nada de maná, lo he perdido todo ahí en el... Vale, pues en esta partida lo que vamos a hacer, en lugar de... de hacernos primero el anillo de vida, que es lo que normalmente me hago. Voy a hacernos el anillo de maná, porque este tío nos está... nos está quitando una de maná que... Que madre mía. No hay nada de maná que... Vale... Vale, este tío está fedeando lo lindo. Eso es bueno. No mana. Maldito Cotol. Vale. Ahora al menos recuperamos buen mana. Vaya por dios. Estoy notándome últimamente muchos blue checkers jungla. Vale. Vámonos aquí. Help. Estoy muerto. Bueno, no pasa nada. It's okay. Summon the will to defend your top tower. Vale. Esperamos al TP. Vaya por dios. Lo perdimos. Bueno. No, lo pierdo. Bueno, bueno. Siempre intentamos animar al equipo. Que no se desanimen. Para que siempre la cosa fluya. Que no haya rage por en medio. Que muchas veces pues pasa. Que hay algún tipo de rage. Por lo que sea. Por muchas cosas. Pero siempre intentamos pues animar al equipo. No. Cool job. No, lo perdí. Vale. Vale. Vamos a ir para atrás. Watch out, watch out. Vale. A ver si hay remorse. A ver si hay remorse. Vale. Que se ha venido... Vale, vamos a dejar que puse. A ver si pusea conscientemente y podemos intentar matarlo luego. No parece que vaya a pushear. No, lo perdí. Ulti. Vale, ya está. No, 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 no. No, 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 no. No como esto. Si Axe va bien, se ha llevado dos kills antes, así que bueno. Lo único que contra Huskar, pues, Huskar tiene todas las de ganar. Igual que si Axe va contra Clint, Clint tiene todas las de ganar. ¿Por qué? Pues más que nada porque simplemente porque es... Creo que me había teletransportado para ayudarle. Pero parece ser que no necesita ayuda. Like a Wisp. Help, help, help. No, 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 no. Help, help, help. Tu instrucciones están fortificadas. Deben haber visto que tu Arkhaber está en ataque. Que pesadilla con el... con lo del maná. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! Vamos a farmearnos esto de aquí. A ver si conseguimos ya la Battle Fury, que es minuto 12. Deberíamos tenerla ya. ¡Vale! 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 Vamos a farmearnos el mid. ¡Vale! ¡Vale! Vamos del todo bien, pero tampoco vamos mal. ¡Vale! Yo lo que tengo que hacer es seguir farmeando, seguir farmeando, seguir farmeando. No mira lo que hace el equipo, que haga lo que quiera. Mi función es farmear para el late poder ofrecer lo mejor de Phantom, que son esos críticos de 3000, 4000 que hace. Me ha pasado un poquito, de 1000, 1500, 2000 que hace. ¡Muah! ¡Sumir! ¡Cop! ¡Cop! No necesita el chopp. Mío. Estoy muerto. No puedo hacer nada. Ya estoy muerto. He hecho que. Move, 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 move. Bueno. Vale, vale. Vale, vale. Voy a quedarme aquí un ratito a ver si puedo farmearme ya de una santa vez la Battle Fury. Lo único que estoy haciendo es morir, si es que me gankean todo el rato. No. 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 Vuelve a estar muerto otra vez. Es que, tío. No. 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 Pues no sé cómo lo vamos a hacer tú. Bien, una kill. Vámonos un ratito a farmear jungla, a ver si así podemos hacer algo. Minuto 20 y todavía no tengo Battlefield. Qué mal. No es así. No es así. Bueno, vamos a hablar de aquí. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ok. Ok. Tienes algo de gloria. ¡Bliad! Vamos a coger un TP. Para irnos abajo, para coger todo ese farm. No te desesperes. No te desesperes, o me fallarás. Tu torre debajo está bajo ataque. No, lo perdí. No, lo perdí. Bien, bien. Bien. Tenemos Battle Fury ya, por fin. Bien. No, lo pierdo. No. Vale, voy a hacer los Ancians. Cogemos botas ya. Bien, bien. Bien, bien. Vamos a hacer que se pusiera la línea del botón. Un poquito. Y luego ya volvemos otra vez a Carmeas. Uy, casi. Sí. Oh, yo quería la participación, al menos. Vale. Estupendo. Muy rápido. ¿Qué? 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 Estupendo. Vámonos de aquí. Hemos sacado todo lo que queremos de aquí. Vale, vamos a ver a Roshan. Que antes estaba Ursa... Juscar por ahí. Esta media vida, vale. Half-Life. Vale. Encontrela. Ah nodrious statueseos. Vamos a ver a Roshan. Ah, vamos味ial. Yo akod... Hm, puss duc! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No he cogido ni uno Lo bueno es que el Anchevist ahora es muy flojito Muy debilucho Entonces pues podemos matarlo todavía Pero cuando empiece con el... I'm dead No puedo hacer nada tío Es que por mucho que intente huir Es que por mucho que huya voy a morir ahí Si es que no me sale la entable de un poco huir Porque me va a pillar igual No tengo todavía las botas Las tiene el Courier No sé para qué nivel Rey Oscurier Creo que iba para Bloodseeker Toma, van a todo el combo Y a casa Lo que veo es que tienen muchos Muchos carries tío Vale 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 Good day, Charm. Vale, vamos a acabar de hacernos esto. Vale, 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 vale. This should make my life easier. Take it. Vale. No, no puede ser. ¿Cómo hemos matado? Ahí está la buena ulti de Leech. Ese invoker es bueno también. Elfm. Buah, se muere. Te vas a morir, compañero. Bueno. ¿Qué build más rara está haciendo este hombre? No sé. Vamos a cerrar bien. Oye. We'll be back from the shadows. Uh-huh. Uh-huh. Have some sick of the art I'm not greedy Lol Collecting by fee Estupend, eh Tengo la receta de la plasta cráneos Volvamos aquí Vamos a farmear un poquito más de jungla A ver si conseguimos ya esto Una santa vez Y podemos matar a ese hombre Stuneándolo Lo siguiente que nos vamos a hacer Va a ser una alabarda ¿Por qué? Para desactivar al Ursa Para que no nos pueda pegar Y mientras, pues Axe Que reparta lo suyo No es el tiempo Aquí estoy ¿Dónde cae mi sombra? 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 El truco de este personaje Está simplemente en farmear Si es que tampoco hay mucho más Farmear y luego salir farmeado A luchar y ¡pam! Me revientas Y que intentar que no te focuseen a ti Siempre Estoy muerto, ¿eh? Como me veas Cuidado Cuidado Bueno, pues nos hemos llevado Una asistencia muy rica, sí señor Bien, una kill Vale, bien, bien Estamos de vuelta a la partida ya Vale, a ver De la parte atrás Buenísimo Vámonos de aquí. ¿Por qué corro tanto? Va por la ultimate axe. Me voy al botón, me voy a recuperar vida y a farmear ese poquito que hay. Vale. Bueno, pues no vamos mal. La verdad, ahora sí, hemos vuelto a la partida. ¡Lolo, que la ha quitado! Voy a pushear el botón, ya que no hay nadie y podemos hacerlo. Voy a farmearme esto, ya que estoy pusheando demasiado y tampoco quiero que me vengan a matar. Voy a los anciens. Help, Ursa is making Russian. Estupendo. Estoy muerto. Bueno, no pasa nada. Nos hemos llevado ahí un par de kills, está bien. Nos hemos conseguido el objeto que queríamos. Por lo tanto lo hemos comprado antes de morir. No mucho daño. Hemos hecho ahí. Blade Mail. Que sea, que se nos está carrileando toda la partida. Feels good, man. Feels good. Vale, tenemos la hoja bisal. Ahora vamos a por la... la alabarda. 1169 de oro. Madre mía. Ese alchemist se ha forrado ahí. Bueno, los 200 o 300 de oro que se ha llevado por él. ¿Qué son los amateurs? Lo que a veces me movemento está. Tu puerta estén bajo ataque. Mi arma de sangre está bajo ataque. El alma de sangre. Es el amor de sangre. Me siento amarillo. Delarillo. No es tan malo. DeSEca. Vale. Mientras Axie hace el Roshan, nosotros nos vamos a mostrar. Para que si podamos, pues puedan vernos Que estamos aquí, que estamos vivos Vale, bueno, no pasa nada Me voy, que aquí se me en peligro Uh, por recompensa He muerto Que lástima, le ha salido mal Qué bueno el Axe ahí Ah, qué lástima, tío Let's push walls, let's push Don't tell me I'm a sight for sore eyes In I go Let's see if I can improve I'm locked for death It is not time yet I am not ready Bye I'm but a shadow Your top tower is under attack I am not ready Have some blade Vale ¿Esto lo tiramos? Me voy, me voy de aquí, me voy de aquí No, 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 no ¡Estupendo! ¡Ah, me da una chica! ¡Vale! 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 ¡Estupendo! ¡Vale! 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 Ahí lo llevas. Vale, vamos a aprovechar este farm. ¡Vale! 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 ¡Hos! ¡Vale! 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 ¡Gracias! Vale. Vamos a tirar esto. Vale, pues bien. ¡Estupendo! ¡Oh, GG! Ha jugado muy bien ese Axe, no se ha carrileado la partida, en verdad. Nosotros hemos hecho muy poquito. Pero bueno, nosotros servimos como Cebo. Que eso también está bien, hacemos el Cebo. Vale. Pues ya estamos. GG. GG. Pues bueno, una arranquedinha con Phantom Assassin. Ahora sabéis cómo hacer de Cebo. Porque otra cosa no busquéis aquí, eh. Bueno chicos, pues nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos, como siempre, en la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!